Tú eres mi hermano de la alma, realmente el amigo Que en todo camino y por nada está siempre conmigo Aunque eres un hombre, aún tienes alma de tío Aquel que me da su amistad, tu respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el acierto de... ¡Una boñita para tu canero! Ese es el paso mío, ese es el paso mío Espérate, espérate, con un alegre Ahí no va, ahí no va Ahí va así Rúmulo, así nomás Yo le digo cuando sea el paso alegre Así, así, eso Un momento difícil es que hay en lo mío Buscamos a quien nos ayude a comprarles feliz Ya que esa palabra de fuerza de tu que me has dado Me da la certeza que siempre escondiste a mí Nunca pegaron Tú eres mi hermano de la alma en toda jornada Sonrisas y abrazos y besitos Acá tenés de nada Felices, cariños, 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 cariños Con brazos abiertos Tú eres realmente el acierto Un aplauso fuerte para Rúmulo, que están cumpliendo ¡Vamos, la palma! ¡Chá! 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 ¡Eso! Eso, así, así ¡La ola, la ola, la ola, la ola, la ola! ¡La ola, la ola! No me he seguido ni conestros Todo eso Pero es bueno, así se encuentran que eres tú no preciso ni de todo esto que te digo pero es bueno así sentir que recuerdo que eres nuestro gran amigo un aplauso fuerte para la chateadora y el canto de madre